Este es mi cuchillo Esto es baile de cuchillo Este es mi cuchillo Este es baile de cuchillo Este es mi cuchillo Este es mi cuchillo Esto es baile de cuchillo Este es mi 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 cuchillo Gracias por ver el video. 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 Oye, mami, baby, no hay más, na, desamor, desamor. Baby, no hay más, na, desamor, desamor. Eso no vale na, 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 ya. Y yo no vuelvo más, 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 na, más, na. Desamor, desa, desa, desamor, ya. Desamor, desa, desa, desamor, ya. Desamor, desa, desa, desamor, ya. Desamor, desa, 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 desamor. Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye, mami, baby, no hay más, na, desamor, desamor Baby, no hay más, na, desamor, desamor Eso no vale na, 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 da Y yo no vuelvo más, 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 na, más, na Baby, no hay más, na, desamor, 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 desamor Y si sigues pasagora te abriga déjame, déjame Y si sigues pasagora te abriga déjame, déjame Y si sigues pasagora te abriga déjame Y si sigues pasagora te abriga déjame, 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 déjame Estoy esperando por algo que no va a suceder Odio extrañate más cuando estás tocando otra piel Me acuerdo de ningún perdón que el problema fui yo Por eso tú fuiste infiel Que no saciaba cada uno de tus placeres Que no querías pero es que siempre me hieres Y ahora entiendo que eso no es pa' mí, no es pa' mí No me dio Y yo llorando de tristeza baby me dolió Que eso no era así, no era así Soñé que me querías pero me desperté El sabor de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas pero no era así Entiendo que fue un sueño porque no era para mí Vivir amando, amar sufriendo y sufrir callando Ya estoy cansado, te juro que es mi último llanto Desde ahora no voy a sufrir, yo merezco mucho más Ya no lloro, me levanto Pero parate porque lo de atrás sí me dolió No me da pena escribir que fuiste un error También hiciste mi mejor lección de hecho Hasta me hiciste un favor Los ojos son malos pa' guardar secretos Como me pide que te tenga respeto Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y ahora me pide que lo hablemos discreto Ya que lo pienso no fue error conocerte Error fue pensar que era diferente Me ha fallado pa' no fallarte a ti Y de errores ha sido suficiente Soñé que me querías pero me desperté El sabor de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas pero no era así Entiendo que fue un sueño porque no era para mí Soñé que me amabas pero me desperté El sabor de tus labios y tus manos en mi piel Soñé que me amabas pero no era así Soñé que me amabas pero no era así Entiendo que fue un sueño porque no era para mí Tengo que fue un sueño, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby This might be right Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh Oh, baby Oh, baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video